¿Qué te ríes? ¿Qué te está riendo, señor? ¡Ayú! ¡Ayú! ¿Por qué no te toteas de la risa? Salta, Isa, salta porque te estaba riendo contigo, salta. ¡Hola! Salta, 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 salta. A ver, y va a saltar Isabela, va a saltar Isabela, y va a saltar y ¡chun! ¡Purr! Dale, dale, salta, 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 chun. ¡Purr! Salta, 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 ¿sí es como te está mirando Isa? ¡Purr! Dale, salta, 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 ahí ¡purr! ¡Purr! Salta, 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 ¡purr! ¡Purr! Salta, salta, ¿sí es como se ríe? ¡Purr! Salta, 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 ¡purr! ¡Purr! ¿Qué? Salta, 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 Gracias por ver el video.